De mañana Francis Rodríguez, parece Raquel Ya apareció Raquel Gracias Raquel, Pulvio, amable televidente Yo voy a hacer una mezcla de temas Pero voy a iniciar con uno que está gravitando Un tanto callado O como quien dice, en estado de atención Y es en lo municipal Ustedes saben que recientemente un ciudadano Uno de los dirigentes de Cuesta Blanca Tema de la estación de gas De la cual se opone esa comunidad Y Jacobo es un dirigente comunitario Reconocido que estuvo aquí con nosotros En una entrevista En razón de que se En esos días siguientes Se realizaría un paro Luego unas declaraciones del alcalde municipal Antonio Díaz Paulino Alex Generó en Jacobo Una reacción De acción Por difamación E injuria Y no sé que otras Porque no he visto correctamente Con el contenido Pero difamación e injuria Que es un Delito penal Penal A instancia privada Penal A instancia privada Que lo lleva un ciudadano Que entiende que el otro ciudadano Lo ha Timado En su moral En la honra En el buen nombre Y por ahí Los detalles Estos delitos No es de simple policía Esto está contenido En el código procesal penal Es un delito penal A instancia privada Se entiende Que lo procesa Y lo lleva En la propia víctima Y corresponde A esos delitos Que a la vez Admite El acuerdo El arreglo En cualquier etapa En cualquier etapa Al Procesar Esta acción Este Esta demanda Se emite Un auto De conciliación Y se combinan A las partes A que asistan Ese día Y que frente A un juez Valide Si en ese trayecto Ha habido Un acercamiento Y allí Decidir Un arreglo Amigable Pero en ese mismo momento Las partes Son las que tienen La responsabilidad De decir Si se han puesto De acuerdo O no No el juez En principio Simplemente lo convoca A su escenario Que desconoce Cuáles son las cosas Pero en ese escenario Como es de conciliación No se discute Nada de fondo ¿Se está entendiendo? Y se procede A levantar acta De no conciliación Si no se han puesto De acuerdo Y si se han puesto De acuerdo Se levanta acta De conciliación Y eso se archiva Y el juez Lo refrenda Y cada quien Gustosamente Se abrazan Se dicen Lo que usted Tenga que decir Y se van Para su casa Y ahí terminó No la conciliación Pero esta fase No fue posible La conciliación Y al parecer Según oí Del abogado Sócrates Mercedes Que el mismo Dijo No aquí no hay conciliación Nosotros seguimos Para adelante Obviamente Que el juez Levanta acta De no conciliación Y procede Entonces A indicar Que se abre Una etapa De juicio De fondo En una instancia Y eso produce Entonces En el agot Jurídico Que se ha aperturado Un juicio Por difamación E injuria En un tribunal De San Francisco De Macorís Y que el juez Producto de que El imputado Lo es El alcalde municipal A ese imputado Hay que tenerle Una condición especial Solamente Por ser Por ser Un funcionario Electo Y el tiene Una jurisdicción Privilegiada Privilegiada Ese privilegio Lleva a las partes Que iniciaron En una etapa A que se conozca Un juicio De fondo En la corte Ya no en un tribunal De primer grado Sino en un tribunal De avanzada Y de El segundo nivel ¿Qué resulta? Que eso es la parte Penal A instancia privada Pero es penal Porque tanto La ley 6132 Sobre expresión Y difusión Del pensamiento Establece sanciones Pecuniarias Pero también De prisión Ya ustedes saben Que aquí se han dictado Prisiones Hasta de 5 años En Barahona No sé si fue A Larry Erasme O a uno de ellos A un periodista Yo participé Como abogado De la defensa Junto al Doctor Salcedo En el caso De Johnny Salazar De Nagua Y el abogado Valvera Que en Alasazón Era el director O el representante De los derechos humanos En Nagua Y se le impuso Un año De prisión A todo esto No es criminal No es Si no son De esos derechos De Personales Que se Preteje A través Del código Procesal penal De no ser penal No estuviera En el código Procesal penal ¿Verdad que no? Claro Eso es para que Entiendan Lo que están Postulando Y ahora Algunos regidores Que son Irnos Irresponsables No quieren Ni siquiera Que eso llegue A su A su despacho No estoy diciendo Que al alcalde Hay que suspenderlo Son ustedes Los que tienen Que decirnos A nosotros Al pueblo Que es lo que Procede Porque yo Como abogado Y como ex Regidor Y como conocedor De la ley Municipal Y del código Procesal penal Que le he Descrito Paso a paso Lo que puede suceder En un escenario A instancia privada Pero penal Le voy a leer Entonces Lo que dice Lo que refiere La ley Municipal Respecto a los Casos Que se le siguen A Alcalde Regidores Vicealcaldes Buenos días Buenos días Buenos días Doña Felicia Y le voy a decir Esto Estoy haciendo Una explicación Jurídico Lógica Académica Académica Fuera de apasionamiento Para que también Tengan ustedes Y el pueblo A evaluar La responsabilidad Que tienen Los regidores Gracias Y la irresponsabilidad Que puede generar El simple hecho De querer buscar Una vía Cómoda Para evadir Su responsabilidad ¿Se entiende? Porque lo que veo Es un grado De irresponsabilidad En un grupito Y vuelvo y repito No estoy pidiendo Que se suspenda Al alcalde Para que se entienda Porque yo tengo Mi propio criterio Y cuando lo vaya a decir Lo voy a decir Ahora lo que quiero Poner en prueba Es a nuestros Honorables regidores Que postulan Y hacen Y Yo asumí Mi responsabilidad Cuando Félix Rodríguez El día antes Nos reunimos Todos Incluyendo a Félix En la oficina De ¿Cómo se llama? Donde está El club De alcaldes La asociación Sin fines de lucro Porque eso no es oficial FEDOMO Yo nunca He Tenido eso Como una entidad oficial Que se la han oficializado Los políticos Y los que Viven cogiendo peso Pero yo lo decía Ahí mismo Y lo sostengo Ahora Que tenga otra Concepción Y me diga Que yo estoy equivocado Que venga y lo arrebato Agarré Y en el momento Que me dieron La oportunidad A Félix Le dije Por Claramente Mi posición Y a ellos Le dije Que yo no asistiría Al día siguiente Porque se estaría Haciendo una Elección mecánica Cuando Todos por igual Saben Que cuando Entra una notificación Al consejo Debe ser evaluado Por la comisión jurídica Si se trata De asunto jurídico O la comisión Que corresponda Y que sea la comisión Con una evaluación Firme La que decida La suerte De la alcaldía En ese momento Que se pedía La suspensión Y de hecho Yo tenía también Previa excusa Porque estábamos Conociendo Y fui el abogado De unos regidores En Santo Domingo Y teníamos audiencia Conclusión De conclusiones El viernes Y eso pasó Viernes De esa fecha Aquí Se hizo un matadero Los regidores Empantalonados Por la vida política Y los partidos Asusando Suspendido El alcalde En este caso ¿Qué puede suceder? Eso es lo que yo quiero Que me digan Los regidores responsables De decir El derecho municipal Y que cuando llega Si es que llega O si es que ha llegado Porque oigo el rum rum Pero he escuchado La irresponsabilidad De algunos Queriendo ser gracioso Y ocultándole Al alcalde Su interés interior Y le hacen creer Que son amigo De él Amigo Son los que te dicen La verdad Cuando tú No la quieres Escuchar Pero eso Que dicen Que incluso Escuché Que el PRM Se iba a reunir Para Sancionar A los regidores Que pretenden Suspender Supender El alcalde Señores Y eso es cuestión De los regidores Porque creen Los suspender O es una notificación De haber enviado A juicio A un alcalde PRM Hace un absurdo Se están ocupando De lo que no se deben Ocupar Ahora Instruir Sobre las vías Que tienen Y la protección Que tiene el alcalde Eso es otra cosa Entonces Pero nosotros No nos hemos reunido Pero yo oí Que estaban diciendo Ahora bien Lo que yo aspiro Es que los regidores Se apeguen Al artículo 44 Y me digan A mí Al pueblo Porque yo no voy A opinar más Por ahora Para ver El grado De responsabilidad Con que asumen Y frente a la sociedad Digan Si es correcto O no Pero no lo manden Para la justicia Que la justicia No le va a poder decir nada Porque dice que El consejo de regidores Artículo 44 Artículo 44 Dice La forma de suspensión De los regidores Alcaldes Vicealcaldes Cuando Se dicte Prisión preventiva O domiciliaria A B Cuando Sobre ello Tratándose De un caso De delito O crimen Y esto es un delito A instancia privada El que se le imputa Hasta que suceda Lo que vaya a suceder Al final Se suspende El alcalde El regidor Es lo que dice La ley Ahora Yo lo que aspiro Es ver El grado De madurez Y de responsabilidad Que tienen Los regidores En recibir Una notificación Que ellos No la están buscando Ni la están pidiendo Simplemente Está sucediendo En el orden Jurisdicional Y le están poniendo En sus manos Que tengan en cuenta Eso Ahora le falta A ello Y decirle al pueblo Y que el pueblo Lo vea El grado El nivel De regidores Que tenemos Eso es lo que yo Apiro En esta primera entrega Mía Ya luego Estaré diciendo Lo que corresponde En la segunda etapa Muchas gracias Francis En el whatsapp Nos escribe Nos vuelve a escribir El número que termina En 3766 Dice que este es un programa Muy interesante Que le gusta Gracias Y que También pone el caso De que él fue Víctima de la delincuencia Lo atracaron Hace dos semanas Y manda un enlace De un youtube Para ver unas imágenes Jesús De vista El valle Manda estas imágenes Estas paredes Agretadas Dice que Estas son las paredes Del centro Aranda Oliver Y la revolución educativa Donde está Será en las cuentas Millonarias De Andrés Navarro Pregunta Jesús De vista El valle Ahí está La denuncia Que él hace Nos vamos a una breve pausa Retornamos con más contenido A quien de mañana No le cambies Quédese con nosotros ¡Gracias!